... Participan en el Derby Creadores Mexicanos Número 1, Sedan Cerarandas, de Cuadra Hacienda Vieja, José Manuel Cisneros Número 2, Dr. Power, de Rancho RH, Martín Hernández Bautista Número 3, Mr. Carano, de Rancho El Espino, Heriberto Camacho Número 4, Furia Nocturna, de Cuadra Centenario, José Ambrosio Número 5, R. Quick, de Cuadra Casablanca, Juan Carlos García Número 6, VR Chivalizaut, de Cuadra Chilano, Rogelio Saenz Número 7, SE Adalidas Quest, de Cuadra Santa Elena, Alejandro Gómez Número 8, VR Corona Dove, de Cuadra Sara, Jair Baez Número 9, Super 3 Shiny, de Orozco Racing, Paul Rodríguez El Derby Creadores Mexicanos, arranca en 9 minutos Arranca el Derby Creadores Mexicanos Se Dancer Arandas Número 1, viene avanzando la tordilla Arquic Número 5 y Dr. Power con el 2 Dominando con claridad, Se Dancer Arandas, el fuerte favorito Se Dancer Arandas conquistando con facilidad El Derby Creadores Mexicanos, Arquic al segundo Al tercero Super 3 Shiny, así llegan Conquistando con una gran superioridad Su cuarto clásico del año 24º Derby Creadores Mexicanos Número 1, Ser Dancer Arandas Otro retinto de 3 años, creado en México por el señor Félix Bañuelos Para su cuadra Hacienda Vieja Entrena Epifanio Carrasco Montó José Manuel Cisneros Quien obtiene también su cuarta victoria del día de hoy Para entregar el trofeo a los triunfadores en este Derby Creadores Mexicanos En el círculo de ganadores nos acompaña la señora Adriana Gómez Barnola Gerente de la Asociación Mexicana de Cuartos de Milla Felicidades Al equipo de cuadra Hacienda Vieja Otra gran victoria de su campeón Se Dancer Arandas Ya es oficial la llegada 1-5-9-8-3 Así llegamos al final de nuestra función Agradeciendo como siempre el favor de su preferencia La felicitación de hoy Para Ser Dancer Arandas Quien conquista el Derby Creadores Mexicanos Es su cuarto clásico del año Su jinete José Manuel Cisneros Conquista hoy su cuarta victoria del día La invitación para que nos acompañen el próximo fin de semana Sigan viviendo con nosotros la incomparable emoción de las carreras de caballos Que tengan ustedes una excelente semana Hasta el viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!